Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Albert Einstein Yo soy Patricia Tanuz, esto es Diseña Tu Vida y te invito a que te quedes conmigo. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por estar conectados. Estoy esperando a que marquen ahí en el contador que haya personas conectadas. Muchísimas gracias de verdad por hacer este match en la transmisión del día de hoy. Y vamos a hablar hoy de un tema bastante interesante. Algo que te ayude a descubrir si estás pensando desde dentro o desde fuera de la caja. Y la caja es el cerebro, es esa estructura que marca tu estilo de pensamiento. Y para entrar en materia el día de hoy con este tema, vamos a hablar de la creatividad. La creatividad es una de las cualidades más valiosas que posee el ser humano. De hecho, la naturaleza humana por sí misma posee esta habilidad de creatividad. Recuerda que en programas anteriores, y si no los has escuchado, te invito a que los escuches en mi canal de YouTube, hemos llegado a hablar sobre tres cualidades principales que necesita el ser humano para poder estar aquí en este plano físico. Si está carente de una de ellas, simple y sencillamente no vive el proceso del nacimiento como tal o fallece prematuramente. Estas cualidades nos ayudan a poder solventar todas nuestras necesidades en este juego al que llamamos vida. Y estas tres cualidades son el sentido de supervivencia, es nuestra capacidad de supervivencia, que en ella va muy implícita la creatividad. También la otra capacidad o cualidad que poseemos es la capacidad del dolor, que es la que nos ayuda a poner límites, la que nos ayuda a marcar un parámetro a seguir. Y tenemos también la cualidad del soñar, o la capacidad de soñar. Esta capacidad puede ser dormidos o despiertos. Es decir, mientras yo estoy descansando puedo tener sueños, o bien mientras yo estoy en mi día a día, puedo tener esos sueños de alcanzar algo, un ideal, de alcanzar algo que quiera yo lograr o manifestar en mi vida. Y en estas tres cualidades va muy implícita la creatividad. Esta capacidad que tenemos todos para poder dar respuesta a algo de forma inmediata, o esta capacidad también para poder innovar, implementar aquello que nosotros estamos creando como tal. Dentro de nuestra naturaleza humana, reitero, tenemos esta habilidad de creatividad y cada una va a ser distinta. Es decir, mi estilo de creatividad es muy distinto al tuyo y tu estilo de creatividad es muy distinto al de cada uno de los integrantes de tu familia, o de tu equipo de trabajo, o de tu sistema de amistad. Siempre va a ser distinta. Nuestros poderes creativos son únicos, irrepetibles, indivisibles e infinitos. Y esto lo puedes hacer en una práctica. Puedes descubrir cómo cada quien tenemos una habilidad creativa distinta a la otra. Haz un ejercicio en tu casa, si puedes hacerlo. Invita a tu familia o con tus amigos en alguna reunión que tengas. Coloca algunas hojas y algunos bolígrafos y pídele a cada uno, incluyéndote a ti, que dibujen algo sencillo. Puede ser una flor, una taza de café, un bolígrafo, puede ser un cuaderno, puede ser una persona. Puede ser cualquier cosa. Algo que dibujen de forma sencilla. Y vas a ver que cada uno lo va a dibujar muy peculiarmente, desde su creatividad, desde su capacidad creativa. Y esto nos lleva entonces a comprender que realmente todos tenemos esta creatividad. Y lo único que necesitamos hacer es ejercerla. En muchas ocasiones nos limitamos y ahí es donde entramos en este juego de estar pensando, de estar vibrando desde dentro de la caja sin hacer uso de este poder creativo. ¿Qué significa ejercer la creatividad? La creatividad la podemos ejercer energéticamente, de forma fisiológica también, dentro de esta cualidad energética. Y esto lo podemos ver en el yin yang, en estas cualidades de lo femenino y lo masculino que todos poseemos energéticamente hablando. Y de hecho, lo podemos ver también en la parte del género, del género que somos, en donde podemos ver que energéticamente tenemos algo fisiológico que representa esa capacidad creativa. En la mujer es el óvulo y en el hombre es el esperma. Ahí podemos ver que todos tenemos esa capacidad creativa, fisiológicamente hablando, y también la podemos ver mentalmente hablando y en la parte fisiológica de este poder mental. ¿Cómo? Tenemos todos un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho del cerebro. Tenemos estas dos cargas potenciales, femeninas, masculinas, que si las unificamos y permitimos que trabajen en conjunto, podemos llegar a ser sumamente poderosos. Y ahí es donde encontramos este potencial creativo. En el hemisferio derecho de nuestro cerebro, que es el que comúnmente se empieza a restringir a temprana edad, cuando entramos a la escuela, cuando empiezan a decirnos que escribamos el número en el cuadrito, las letras en la línea, la manzana tiene que ser roja, el árbol tiene que ser el follaje verde y el ramaje café, que el cielo es azul, que los números van con lápiz, que las letras van con pluma, en fin, todas esas restricciones, incluso nos vamos al siéntate, no grites, haz tu tarea, etcétera, etcétera, nos van restringiendo nuestra capacidad sensorial, que es la que se trabaja a través del hemisferio derecho. Cuando yo trabajo mi hemisferio derecho, cuando yo empiezo a permitirme disfrutar de esta capacidad sensorial, es cuando yo voy a poder empezar a experimentar la vida o el estilo de pensar desde fuera de la caja. Me voy a permitir ir más allá. La creatividad que se vive a través justamente de mi hemisferio derecho, perdón por el ruido, pero está pasando los recolectores de basura, la creatividad nos hace ser por sí mismos, al estar en esta habilidad sensorial, nos hace ser mucho más competitivos, si es que estoy en el ámbito empresarial, en el ámbito laboral, o incluso en el ámbito de conquista, me permite ser más competitiva o competitivo ante el resto de las personas, me permite ser más productivo, me permite tener como más capacidad de hacer y de ser como tal en esta productividad, y por ende, si yo empiezo realmente a permitirme vivir más desde la parte sensorial, me voy a volver más próspero. ¿Y a quién no le gustaría ser más próspero y abundante? A todos. Nos gusta atraer más para poder compartir más. Es algo natural también del ser humano. Por lo tanto, estos son solo algunos de los aspectos que puedes tú llegar a experimentar si empiezas a trabajar desde tu hemisferio derecho, desde esta parte creativa, desde esta parte sensitiva que posees como tal. Ahora, como te decía, conforme nosotros vamos creciendo y vamos obviamente empezando a tener una vida socialmente activa, que entramos a la primaria, bueno, a la guardería, al kinder, a la primaria, etcétera, empezamos a tener un sistema de educación, ya sea escolar o familiar, que nos lleva a pensamientos lógicos. En estos pensamientos lógicos empezamos a generar limitantes. ¿Por qué? Porque dentro de este pensamiento lógico es donde voy heredando falsas creencias o creencias que son muy rígidas, muy estrictas, patrones de comportamiento, hábitos, costumbres e incluso necesidades propias, que de alguna manera también se vuelven limitantes. Entonces, si yo estoy desde este pensamiento lógico que vendría siendo mi hemisferio izquierdo del cerebro, voy a estar limitándome en mis acciones y por ende entonces te tengo noticias. Si es mucho tu estilo de pensamiento, entonces tú estás pensando desde dentro de la caja. Ahorita te voy a dar una lista de acciones, acciones que comúnmente lleva a cabo una persona que está pensando desde dentro de la caja. Si marcas una o varias, estás pensando comúnmente dentro de la caja. ¿Qué necesitas hacer? Deja de flagelarte o juzgarte. Simplemente llévate ahora a experimentar una o varias de la lista que te voy a dar si quieres experimentar un pensamiento desde fuera de la caja. Por lo tanto, si tú eres de las personas que eres muy sistémico, que haces una rutina, que todos los días te levantas, vas al baño, te cepillas los dientes, mientras se calienta tu taza de café, te metes a bañar, etcétera, y todos los días haces lo mismo, tienes un pensamiento sistémico y estás programado para hacer eso. ¿Qué quiere decir esto? Que estás en un pensamiento limitante. No te das la oportunidad de experimentar esa rutina de formas distintas porque crees que a lo mejor te va a llevar a perder tiempo o está muy cómoda esa forma de hacerla. No hay curiosidad en ti, ¿ok? Para experimentar cosas distintas. Sí, también, otro punto, tiendes a callar tus ideas. Es decir, híjole, de pronto a lo mejor te surge la idea de aventarte en un paracaídas o en del bondi y dices, no, mejor me quedo callado. No lo expresas, entonces estás teniendo un pensamiento desde dentro de la caja. Porque así como callas esa loca idea, callas muy buenas ideas que las tienes ahí reservadas y que simplemente no las permites fluir. Si procuras no correr riesgos, si estás todo el tiempo apostándole a lo seguro, si no intentas cosas nuevas, estás teniendo un pensamiento desde dentro de la caja. Es decir, dentro de este pensamiento lógico que te impide obviamente tener una capacidad de riesgo sano. Si de pronto tienes un pensamiento negativo recurrente, es decir, esto no va a funcionar, no voy a ser lo suficientemente bueno para esto, no me va a dar el sí, me va a rechazar, etcétera, etcétera. Si estás teniendo este tipo de pensamientos limitantes recurrentes, estás dentro de la caja, estás pensando dentro de la caja y no te dan la oportunidad de ver más allá. Si también tienes como este conformismo en tu nivel de aprendizaje, en tu capacidad de aprendizaje, y dices, ok, pues ya estudié esta licenciatura y se acabó, no hay actualizaciones, no hay algún otro estudio, o estudié hasta la secundaria y se acabó, ya no hay más allá. Entonces, estás dentro de la caja, estás pensando dentro de la caja, porque ahí estás generando una zona de confort que te está limitando a aprender cosas nuevas y que no necesariamente tiene que ser sobre lo que tú hayas estudiado en una licenciatura. Puede ser que te metas a algún diplomado o a estudiar alguna técnica, algún taller práctico que te lleve a experimentar cosas nuevas. Puedes incluso tomar un taller de teatro o un taller de canto que te permita tener conciencia o conocimiento de otro aspecto de ti mismo. Pero si estás en este aspecto limitante, entonces estás en una zona de confort y estás pensando dentro de la caja, dentro de esta lógica. Si tus relaciones interpersonales son limitadas, es decir, te limitas a solo estar socializando con algunos compañeros de tu oficina, o con algunos vecinos, o con algunas personas que ya son comunes en tu vida, entonces estás pensando desde la caja. Así te cuesta trabajo en estas relaciones interpersonales llegar y en la fila no estás formado para pagar, no socializas, estás callado y solo estás dentro de tus pensamientos rumiantes, entonces estás dentro de la caja y esto te está limitando todo ese potencial creativo. Recuerda, si estás dentro de la caja, no te estás haciendo conocedor de ti y estás limitando tu competitividad, tu productividad y obviamente tu prosperidad. ¿Ok? Y por último, dentro de estas pequeñas características que te doy, ve un pensamiento dentro de la caja. Si tú estás en rutinas que marcan tu tiempo, todo el tiempo, es decir, si tú estás muy rutinario y todos los miércoles a las 5 de la tarde haces tal cosa, entonces estás dentro de la caja, estás pensando dentro de la caja. Y pensar dentro de la caja no es que sea malo, es que realmente te está limitando ese potencial creativo. Ahora, reitero, si tú contestaste alguna de estas y dices, sí, yo suelo no socializar en la fila y con esto no te estoy diciendo que vayas ahora y socialices con cualquier persona, pero sí que estés muy consciente de que si tienes ese patrón, seguramente el resto de los patrones forman parte de tu vida diaria y como es algo tan común para ti, estás en una zona de confort conocida y te mantiene restringido, te mantiene limitante. Por lo tanto, ¿qué te invito en este programa? ¿Cuál es el objetivo de este programa? Es que dentro del diseño de tu vida, porque tiene mucho que ver con el diseño de vida, que es algo, el objetivo principal de estos programas de los martes, que tú vayas empoderándote de ti y vayas realmente haciendo las labores, las acciones para diseñar tu vida, bueno, que incluyas ahora esta cualidad que te hace ser único, irrepetible, indivisible e infinito, que es la creatividad. Y reitero, esto tiene que ver con el uso de tu hemisferio derecho de tu cerebro, que te permitas sentir, oler, oír, degustar, ver y estar consciente de todo tu cuerpo. El órgano más grande que tenemos es la piel y es esa capacidad de sentir. Si tú te permites sentir, sentir los espacios, las texturas, las temperaturas, vas a poder empezar a fortalecer ese hemisferio derecho y a salirte de una lógica rígida, a entrar a una lógica que los ángeles de hecho la llaman la lógica espiritual, en donde puedes convertirte en ese hacedor de milagros, que recuerda que en el programa anterior hablamos de los milagros, en el programa del jueves, entonces te vas a convertir en ese hacedor de milagros al darte el permiso, al ejercer ese derecho que tienes a ser creativo. ¿Cuáles serían, así como te di siete rasgos de una persona que está dentro, pensando dentro de la caja? Te voy a dar ahora siete rasgos que tú puedes llegar a desarrollar para poder pensar fuera de la caja. ¿Ok? Bien, el primer punto, el primer tip que te voy a dar es empieza a ser curioso. Si tú reiteras, si tu programa de vida es muy rutinario, muy sistémico, muy de procesos, muy de paso uno, paso dos, paso tres, empieza a ser curioso. El ser curioso incluye, preguntarte ¿y esto cómo funciona? ¿esto cómo fue creado? ¿esto de dónde viene? ¿qué significa esta palabra? Empieza a cuestionarte. ¿Qué es eso? Pregúntate, investiga, conoce, date la oportunidad de ir más allá. Para eso, tenemos grandes herramientas como es el internet que lo podemos utilizar, ¿no? Como tal. Tenemos esta habilidad de poder ir al lugar, esta facilidad ahora de trasladarnos que tenemos, pues ve a esos lugares, investiga, pregúntate, cuestiona y date la oportunidad y date la oportunidad de conocer. Ese sería el primer tip que te doy. Si estás dentro de esta falta de curiosidad o dentro de esta programación o dentro de este programa sistémico, date la oportunidad de ser curioso, preguntando, investigando, conociendo, ¿ok? El segundo punto que te doy es da voz a tus ideas. No te quedes con esas ideas ahí adentro, exprésalas, exprésalas, escríbelas. Si no quieres compartirlas con alguien en específico, escríbelas. Simplemente ten una libreta ahí en tu escritorio, en tu bolso, cerca de ti, una pequeña libretita de notas en donde puedas anotar esas grandes ideas. De hecho, bautiza esa libreta con el nombre de ideas que cambiarán al mundo y de esta manera vas a tener un marco de posibles experiencias que te lleven a ser, reitero, mucho más competitivo, productivo y próspero. A estas ideas les vas a poder poner un objetivo, las vas a poder transformar en un objetivo y en acciones a seguir, en estrategias que te van a llevar a tener esa vida que verdaderamente quieres. En muchas ocasiones las personas que son muy sistémicas o que tienen un pensamiento muy dentro de la caja son esas personas que no tienen aspiraciones y que de alguna manera se llegan a convertir en activos fijos de las empresas. Son esas personas que puedes ir a la empresa donde trabajabas y siguen en el mismo puesto, siguen vistiéndose igual y siguen sin aspiraciones en la vida. Bueno, son personas que tienen un pensamiento muy lógico, muy rígido y están dentro de la caja. Si tú no quieres ser de esas personas, entonces empieza a expresar tus ideas, empieza a notarlas y empieza a transformarlas en objetivos y en acciones que te lleven a vivirlas. Ahora, esto nos lleva al tercer punto. Si tú te das la oportunidad de expresar tus ideas, vas a tener acciones a seguir y estas por ende se van a convertir en riesgos, pero son riesgos sanos porque los vas a tener medidos. Si tú estableces un objetivo y unas acciones, vas a poder medirlas y por lo tanto vas a poder medir el riesgo que te implica hacerlas. En esto, entonces, toma la iniciativa, toma la iniciativa de llevarlas a cabo, de implementar esas ideas, de implementar esas acciones y de ponerte en movimiento. Esto es un pensamiento fuera de la caja. Date la oportunidad de experimentar, experimentar sabores, colores, formas, texturas, de eso que tú quieres crear, de eso que tú quieres experimentar. Y una vez que tú te des a la tarea de tener estas iniciativas, de poner en práctica, entonces te vas a dar cuenta de un siguiente punto, que vas a poder contar con un mar de soluciones que fluyen simplemente sin cesar en tu mente. Por ahí llegué a leer en algún momento de un profesor de metafísica que decía que por cada situación llega a haber un promedio de 49 soluciones. Por lo menos son las que son posiblemente contar desde la parte humana, pero seguramente va a haber mucho más desde una parte espiritual. Pero ahora ponte a pensar, por cada situación hay 49 soluciones, wow, y yo solo puedo llegar a experimentar una o dos. ¿Qué tal si te das la oportunidad de hacer esta lluvia de ideas y encontrar ese mar de soluciones del que te hablo que pueden ser 49 o más y que a su vez se van a convertir en oportunidades donde puedas beneficiarte tú y beneficiar a otros como tal y a su vez empieces a desarrollar un pensamiento positivo, un pensamiento creativo, un pensamiento proactivo, es decir, un pensamiento que propone más allá de rechazar o de estar en contra, proponer y esto es tener un pensamiento fuera de la caja porque estás sintiéndote abundante y si tú eres capaz de proponer entonces vas a atraer esa abundancia a tu vida, vas a empezar a atraer oportunidades que a su vez se van a volver riqueza para ti. Bien, ahora, cuando tú estás consciente de que tienes un mar de ideas allá adentro y que son soluciones posibles para situaciones que se puedan presentar, también esto te va a inspirar a buscar, conocer nuevas herramientas, nuevas técnicas y esto te lleva a estar en hábitos distintos, a generar hábitos, por ejemplo, el hábito de la lectura o el hábito de un desarrollo constante, puedes tener hábitos incluso de alimentarte mejor o de tener mejores descansos o de tener formas de divertirte distintas a las que ahorita has estado desarrollando y que de alguna manera se vuelven monótonas. Por lo tanto, busca técnicas o busca herramientas que te faciliten nuevamente experimentar y seguir este proceso de crecimiento. Esto es estar pensando fuera de la caja. Y si tú te das la oportunidad de conocer estas técnicas y estas herramientas te va a llevar a un siguiente punto que sería intentar esas cosas nuevas, poder ver desde otra perspectiva esas situaciones, tener puntos de vista distintos e incluso generar este diálogo, esta relación interpersonal para observar desde otro espectador cómo se está viendo esa escena. Hace un momento que estaba dando una terapia me encantó porque surgió un ejemplo bastante peculiar. En muchas ocasiones cuando tenemos un pensamiento lógico o un pensamiento dentro de la caja es como cuando nos estamos viendo en un espejo que tiene de estos que te amplía la imagen que te ves muy cerca ok y entonces ves que tienes una arruga aquí y entonces estás observándola y lo ves tan de cerca que solo te limita saber eso pero si tú volteas el espejo y ves que el otro tiene un espectro de reflejo mucho más amplio y ves toda tu cara vas a ver que esa arruga o ese granito o ese lunar forma parte de un todo que se crea una armonía perfecta. Eso es lo que te da la oportunidad de ver las cosas desde fuera de la caja pensar las cosas desde fuera de la caja el poderlo ver desde una perspectiva distinta y si tú empiezas a relacionar y escuchar el cómo ven las personas toda esa situación tú vas a ver el panorama completo y entonces vas a poder aplicar todas esas ideas que han surgido en algún momento y que te van a llevar a experimentar algo distinto a ti y a quienes te rodean y por último dentro de estos puntos que te comparto para que puedas ejercer esa creatividad y llevarte a pensar fuera de la caja es encuentra un momento ideal para cada actividad y cada actividad me refiero no solamente a las obligaciones que tenemos como es trabajar o educar o alimentar o hacer esas cosas que están por decreto divino que es cuidar de nosotros sino incluir esas actividades que nos hacen llevarnos al descanso o a la distracción a la diversión llevarnos en ese tiempo en ese momento en esa agenda a esos hobbies que nos van a estar fomentando esta creatividad los hobbies son para eso para ayudarnos de alguna manera a meditar dentro de ese hobby y descubrir formas nuevas de pensamiento en nuestro interior llevarnos a ser creativos por lo tanto encuentra un momento para cada actividad incluyendo tus hobbies incluyendo tus momentos de diversión de descanso y por supuesto incluyendo aquellos momentos en donde simplemente quieres ser distinto darte esa oportunidad de experimentar en esos momentos el tener nuevas ideas el establecerlas como acciones u objetivos el ponerlas en práctica y llevarte a disfrutar de una vida creativa porque al momento en el que te lleves a vivir esa vida creativa vas a sentirte competitivo vas a sentirte gozoso de ti mismo te vas a sentir a gusto amado por ti mismo vas a entrar en ese sentido real de la autoestima y por ende te vas a volver productivo te vas a volver proactivo te vas a volver esa persona que quiere ofrecer esos talentos hacia el exterior y eso a su vez se va a retribuir en abundancia en prosperidad en riqueza en éxitos en fama en salud en gozo en gratitud en todo eso que estás dispuesto a experimentar así que el día de hoy este es lo que te ofrezco el que tú puedas diagnosticarte a ti mismo si estás pensando desde dentro de la caja y te estás llevando a vivir una vida rutinaria meramente porque sí o si estás dispuesto a vivir desde fuera de la caja pensando en cosas completamente innovadoras que te fomenten esta parte competitiva productiva y por supuesto próspera así que por favor anótame ahí en los comentarios si te percibiste con un pensamiento desde dentro de la caja y estás dispuesto a modificarlo o si ya estás pensando desde fuera de la caja y estás dispuesto a seguir fomentando y compartiendo este estilo de pensamiento tan tan humano y tan necesitado hoy día y por ello es que abrí hoy el programa con una frase de Albert Einstein si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo siempre busca hacer cosas distintas que te den resultados completamente distintos si ya estás cansado de vivir la rutina ahora atrévete a pensar a vivir desde fuera de la caja muchísimas gracias a todos los que están ahí conectados que ya veo por ahí sus anotaciones y seguramente están pensando desde dónde estoy desde dentro o desde fuera de la caja comentenme qué tal les va con este estilo de pensamiento y sobre todo en el diseño de su vida a Selima voy a mandar mis saludos por supuesto Selima Cabrera muchísimas gracias Gisela Blanco gracias Carlos Alejandro Gómez muchísimas gracias Liria Aguilar gracias Susana Valle gracias mi querida Papi Locor gracias Dinora Montalvo gracias Mayalia Estudillo gracias Susana Valle dice hola gracias Mari Romer muchísimas gracias Erika Jacome muchísimas gracias Ara García gracias Rosa María Inclán Rosy te veo mañana creo que sí ¿verdad? quedamos que mañana miércoles te veo mañana Carla Manzano muchísimas gracias Alicia muchísimas gracias Daniela Tejada muchísimas gracias Juber Eliana muchísimas gracias Silvia Montes gracias Flor Duarte perdón muchísimas gracias Anastasia Contreras gracias Luli Barragán gracias Pati TC muchísimas gracias José María Mansur muchísimas gracias Mari Sandoval gracias Mari Moraga perdón muchísimas gracias Laura Luna gracias Sara Guadalupe Barragán muchísimas gracias Chabel y María gracias Connie González gracias Esi Esi muchísimas gracias Carmen Pimentel gracias bendiciones para ti también dice Sara Guadalupe fabulosa tarde extraordinaria tarde para todos ustedes muchísimas gracias Nay Nay muchísimas gracias Diana Samarra gracias Decidez Rivas gracias Guillermo Iturbo muchísimas gracias mi querida hermana Flor tanos besos y abrazos hermana mía gracias Saúl Cruz muchísimas gracias dice Sara por favor envíen amor sanador la fiebre y decaimiento físico persisten intervalos sin motivo alguno te enviamos muchísima energía si es para ti o para quien la necesite muchísima energía y buena vibra para ti y obsérvate si esto es un llamado que pienses fuera de la caja y te des la oportunidad de experimentar una vida distinta J.C. Fernández muchísimas gracias Blanca Citlaly gracias Clara Luz Moreno muchísimas gracias Margarita Soriano gracias Nancy Mocri muchísimas gracias Adeli Carrillo gracias Jazz Lira muchísimas gracias hermosa besos y abrazos María de los Ángeles Arcega muchísimas gracias mi querida Nancy Charandeb Kaur muchísimas gracias Carla Isabel muchísimas gracias Coquiz Méndez muchísimas gracias Pau Delgadillo Pau te mando besos y abrazos qué gusto saberte aquí Isabel López gracias Cecilia Castañeda muchísimas gracias Milei muchísimas gracias Rosy Moguel muchísimas gracias Rosa Ramona Velasco gracias mi querida Estelita Estrella Espiritual gracias tú también eres hermosa BM Arte Aga muchísimas gracias José Raúl Ramos gracias Isabel Juárez gracias de verdad muchísimas gracias a todos por estar presentes gracias por sus comentarios gracias por estar aquí y tu tarea va a ser esta si estás dentro de de un pensamiento dentro de la caja date la oportunidad de empezar a ejercer pequeños pasos que te hagan pensar distinto que te hagan correr riesgos sanos que te hagan encontrar soluciones a esas situaciones que estás experimentando si estás ya pensando desde fuera de la caja entonces predícalo con el ejemplo foméntalo haz que esto sea expansivo para que cada vez seamos más personas las proactivas las positivas las que estemos dispuestos a hacer nuestro propósito aquí en la tierra que es co-crear y por supuesto que esto te lleve al éxito del diseño de tu vida yo me voy a despedir por el día de hoy pero los espero el día jueves recuerden que tenemos una cita a las 11 de la mañana en buena vibra que vamos a seguir compartiendo temas interesantes temas propuestos por ti y tengan un extraordinario martes tengan un extraordinario tarde de martes que está soleadito aquí en el DF muy a gusto tenemos aquí el airecito pero está rico el día muy agradable pásenla bien bonito y por supuesto sean felices en todo momento yo les recuerdo soy Patricia Tanuz y la luz sea con ustedes bye bye gracias chau